Triste noticia para Laura Bozzo, pues pierde la demanda que sostenían Gabriel Soto e Irina Baeva contra ella. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Esto ya estaba anunciado por el abogado de Gabriel Soto, pues aseguró que el 20 de septiembre sería la fecha en que Laura Bozzo se tendría que presentar ante las autoridades y responder por la demanda que habían interpuesto Gabriel Soto e Irina Baeva. Asegurando que si esta no se presentaba, se daría por ganada la demanda de Gabriel Soto e Irina por difamación. Y así sucedió. Laura Bozzo por andar huyendo de las autoridades mexicanas no se presentó ante esta denuncia. Y ahora es que ella ya la perdió. Esto fue lo que dijo Gabriel Soto después de que dieran a su favor esta demanda. Asegurando, se hizo el desahogo de las pruebas y bueno, la contraparte no se presentó. Entonces ahora sí que ya la demanda procede. Y como lo dije siempre, el objetivo es marcar un precedente. Además Gabriel refiere que prueba lo que Bozzo hizo en contra suya y de su pareja. Asegurando, no se puede denigrar de esa manera. No pueden denigrar nuestra reputación, nuestra dignidad. Llamándonos con cosas que la verdad no vienen ni al caso. Siempre hay un límite de la libertad de expresión. Gabriel Soto aseguró que la forma en que Laura Bozzo se expresó de él y de Irina no fue ni de cerca una opinión. Simplemente fueron calificativos contra sus personas. Gabriel también aseguró, las palabras que fueron utilizadas fueron altisonantes. Y bueno, ya sabemos la causa de la demanda. La contraparte no se presentó. No se presentaron sus abogados ni el pliego de posiciones. Por lo cual ya se pasa a sentencia definitiva. Gabriel también dijo desconocer si Laura Bozzo recibirá una sanción económica o de otro tipo por esto. De no presentarse. Lo que sí debe hacer es realizar una disculpa pública por sus acciones. Gracias por tu interés en nuestras notas. Y si crees que esta información puede interesarle a alguien más, compártelo por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!